Me vas a querer porque... Yo soy normal, natural Mira, te confieso, yo soy un chico total Yo soy normal, natural Amigo de los amigos, siempre te daré la mano hasta el final Yo soy normal, natural Olvida las apariencias, yo así te pongo a usar Yo soy normal, natural Oye que mi madre fue una rumba, mi padre fue un solar Yo soy normal, natural Por eso cuando siento los amores, mi cuerpo empieza a vibrar Y que luego de la vida, uno viene y otro va Yo soy normal, normal Papá se afirmando un sentimiento y el sello internacional Yo soy normal, 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 natural Yo soy normal, normal Así ¡Vos! ¡Samuel! ¡Vamos! 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 Abre el paso que vengo a acelerar 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 ¿Y cómo viene? Dime que ahí nada más ¿Tú sabes por qué? Porque tengo 25 años con los bambán Yo no, ellos, pero yo me siento bambán Por eso canto suavecito Mira, yo tengo mucho, mucho, mucho Que tengo yo que sigo ahí Que bambán sigue ahí, ahí Bambán lo que tiene es mucho, mucho, mucho down Bambán tiene muchísimo, muchísimo tiempo Por eso yo canto así Dime que vengo a acelerar Yo tengo mucho, mucho down Tengo mucho, mucho down Yo tengo mucho down, tengo mucho down, tengo mucho tiempo, que vengo a acelerar Que vengo a acelerar, yo tengo mucho down, tengo mucho down, tengo mucho down, todo el mundo canta Que vengo a acelerar, yo tengo mucho down, tengo mucho down, tengo mucho down, mucho tiempo, que vengo a acelerar Yo tengo mucho down, tengo mucho down, tengo mucho down, que vengo a acelerar Yo tengo mucho down, tengo mucho down, tengo mucho down, mucho, 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 que vengo a acelerar Dice que, oye la mano arriba a todo el mundo ahí. ¡Vamos! ¡Que vengo a acelerar! Ahí nada más. Dice que... ¡Vamos! ¡Que vengo a acelerar! ¡Acelera! ¡Que vengo a acelerar! Ahí nada más. ¡Que vengo a acelerar! ¡Que vengo a acelerar! ¡Que vengo a acelerar! ¡Y tengo mucho dao, tengo mucho dao, tengo mucho tiempo! ¿Cómo? ¡Que vengo a acelerar! ¡Yo tengo mucho dao, tengo mucho dao, tengo mucho tiempo! ¡Mucho, mucho! ¡Que vengo a acelerar! ¡Yo tengo mucho dao, tengo mucho dao, tengo mucho tiempo! ¡Que vengo a acelerar!